Buenas tardes, fanáticos y fanáticas de Cine de Barrio. Hoy estoy muy emocionada con lo que va a suceder en este saloncito. Pasaremos la tarde con uno de los artistas que más admiro y al que solo he entrevistado en una ocasión hace 35 años. Con él calentaremos motores para vivir intensamente el Festival de Eurovisión, que se celebra el 12 de mayo en Turín, con Chanel como representante de España. Hoy, en Cine de Barrio, mi querido Rafael y su película Digan lo que digan. Soy el hermano de Miguel Gandía y vine a que usted me diga lo que sepa de él. Desapareció. Abandonó todo. Ha muerto mi hermano. Muerto. ¿Pero quién te ha dicho eso? Cuando salga de aquí hablaré con él. ¿Te quieres o no, Blanca? Bueno, Rafael, qué alegría tenerte esta tarde en este saloncito. Alegría para mí. Bienvenido a Cine de Barrio. Me lo piso pasar bomba. Hombre, yo no lo dudo. Voy a empezar con una cuestión personal. Muchas de las canciones que acaban de sonar están en este disco, Digan lo que digan, que es la banda sonora de esa película. Con esta portada tan particular que no salió en España, porque esta es la edición mexicana, es el primer disco que yo me compré en mi vida. Bueno, me compré, tenía cinco años, mandé a que me lo comprara. Te lo compraron. Y entró con tocadiscos en casa porque no había tocadiscos. Así que gracias a ti, ya digan lo que digan, y a este disco, que mira cómo está derrotito, pero lo sigo teniendo, entró la música en casa. Tú y yo nos hemos encontrado muchas veces en la vida, por suerte. Por suerte. Pero desde 1987 no estábamos sentados así en un sofá, en una entrevista. Fíjate, madre de Dios. Bueno, pero vamos a hablar del presente. Estás como un chaval, como ese chaval que vemos en la película de hoy, celebrando los 60 años. 60 años de los escenarios. Y con ese espectáculo que se llama Rafael 6.0. 6.0. Latinoamérica, España, hablar contigo siempre es un no parar de planes. Cuéntame en qué estás en este momento. ¿En qué estoy? Mira, acabo de llegar de América y salgo. En tres días salgo otra vez para América. Y vuelvo para debutar en España. Y hago toda mi gira de verano, que me llega hasta octubre. Después, en octubre, voy a México. Y después de México, voy a los Estados Unidos. Hablar con Rafael siempre es así. Yo siempre le digo, me agota hablar contigo, porque siempre es un... Atención a este disco que sale. ¿Por qué? Es un discazo impresionante, que es muy difícil a esta edad, ya, aportar la vitalidad y todo eso para esta clase de disco, ¿no? Lo ha hecho todo, letra, música, todo, arreglos, todo, todo, todo. Pablo López, que es, como sabes, es buenísimo. Y yo espero que, aparte de que a mí me deje las canciones para cantarlas, él tenga un éxito personal muy grande, porque eso lo merece. Fíjate que con todo esto que me estás contando, es muy fácil situarte como figura, como la figura que eres. Porque eres un artista que podría estar viviendo de rentas, podría haber estado en los 70 viviendo de las rentas de los 60. Qué aburrido, ¿no? Nunca lo has hecho, siempre tiene un proyecto nuevo, siempre tiene un disco nuevo, siempre tiene un productor joven con el que está tramando, un autor joven. Y eso es lo que te hace ser lo que eres. Yo creo que ayuda bastante, ayuda bastante, porque no te conformas con lo que has hecho. Siempre pretendes hacer más y hacer lo mejor, si es posible. Y afortunadamente me encuentro muy bien, de voz, lo soñado. Entonces, porque esta es la que manda, o sea, el día que ella, la voz, se canse, pues habrá que dejarlo. Pero mientras no se canse, yo voy a seguir. Déjame que vaya contigo un momento al pasado, cosa que en tu caso podríamos ir a cualquier punto. Pero ya que dentro de nada, en un par de semanas, se celebra el Festival de Eurovisión en Turín, quiero hablar contigo sobre el festival, porque nos ha representado dos veces, ¿eh? En el 66, con Yo soy aquel, que tenía que haber sido la ganadora, como dijeron todos. No sé si por la canción, pero desde luego por el artista, o eso decían las crónicas del momento, y al año siguiente con Hablemos del amor. Háblame de tu experiencia en Eurovisión. Pues mira, la experiencia fue buenísima en el sentido de que, como tú dices, la gente, la crítica, todo me dieron por ganador. Que es mejor que ganar, porque el mes de esto, o menos del mes, yo estaba en Londres cantando, yo estaba en Múnich, yo estaba en París, porque a lo mejor ganas y pasas y... Y se quedas sin pena ni idea. Por lo menos hubiera sido otra historia, ¿no? Así he podido tener mi historia. Lo que pasa es que los festivales de Eurovisión no tienen nada que ver con los espectáculos que eran, mini-espectáculos, que eran salir cantante, cantar una canción y eran muy buenas. Es que, como su nombre indica, en aquellos festivales eran festivales de la canción. De la canción, exacto. Y hoy en día realmente son unos shows televisivos. Yo creo que en realidad tendrían que darle el premio a la mejor producción. Sí, tanto de canción como de decorados, como de... no sé. Este año hicimos desde Benidorm las previas a Eurovisión, el Benidorm Fest. Hablemos del festival de Benidorm, año 62, 19 añitos y ya estaba Rafael ahí abriéndose camino. Los festivales se te han dado muy bien. Sí, la verdad no puedo tener quejas, sí, sí, sí. Yo no me pongo nervioso en el festival. Le saco partido. Pues este año tenemos a nuestra representante, Chanel. Mucha suerte, mucha suerte. ¿Algo que puedas decirle, aparte de que no se ponga nerviosa, como ya me has dicho? Bueno, eso es importantísimo. Que todo vaya suave, con ritmo, pero suave. En su caso, con mucho. Que empieces en su sitio y termines en su sitio, que no se te olvide la letra y todas esas cosas que suelen pasar. Y mucha suerte. Vamos ya con la película de esta tarde. Digan lo que digan, que fue la tercera que rodaste con Camus. Primero hice una colaboración con Antonio Hidalamo, el director, con una chiquita encantadora que se llama Maleni Castro. Cantaba Te voy a contar mi vida, cosa que nunca hice, porque nunca la he contado. Se quedó ahí. Y bueno, para ver la foto genial que yo tenía, si era aceptable o no. Y de ahí caí en las manos de lo mejor, de lo mejor, que es Mario Camus. Exactamente, tres películas. Tres películas como Mario Camus. La tercera la vemos hoy. Y aparte de esa especie de prueba robada de cámara que me estás contando, ¿cómo recuerdas los comienzos ya como protagonista en las películas? Yo me he encontrado siempre muy bien. O sea, yo no he tenido que forzar nada, ni siquiera los horarios, que eran crueles. Me gusta mucho hacer cine a mí. ¿Te gusta mucho hacer cine? Sí. ¿Y te importan mucho los guiones que te llegan? Mucho, es que es lo principal. Si una película no tiene guión y encima no tiene director, ¿por qué la haces? De momento vamos a echar un momentito la vista atrás y vamos a ver algunos de esos proyectos que te interesaron en su momento. Me intentas ayudar y te lo agradezco, pero no me gusta esta conversación. Haré de ti una leyenda que va a entusiasmar al público. No, tú no estás. Estás completamente loca. Estoy cansado, cansado y harto. Ahora dudas por qué piensas que un artista no se puede improvisar. Tiene que nacer. Déjame marchar, niño. No mezcladas tus películas El Golfo con El Santo. Estoy harto de ser manejado por todos, pero esta vez no va a ser como siempre. No voy a servir vuestros sucios intereses. ¡Fuera! Lo único verdaderamente importante. Qué bien, señor, no hay ese de fuera. Y que esos dos muchachos han muerto. Yuri, ¿por qué hemos venido aquí esta noche? ¿Para promocionar su nuevo disco? No. ¿Para relanzar su imagen? ¿Perdona? Quiero decir, para actualizarla. ¿Qué problema hay con mi imagen? Ninguno, el problema no hay. No, no hemos venido a relanzar nada. Hemos venido a por lo que es nuestro. Sí, señor. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. Habla con Benítez y cierra esto antes de que yo cante. Bueno, ahí estabas, nada menos que... ¡Qué genio! ...bajo la dirección de Alex de la iglesia. Maravilloso. Un Rafael que no habíamos visto en el cine. No era un Rafael amable. No, es que... El personaje. Alex sabe sacar partido de mi persona, como actor. Como toda gran estrella, has recibido halagos, has recibido críticas. ¿Te importa realmente el pensamiento, el juicio de los demás? ¿O nos quedamos en digan lo que digan? No, no, me importa. Y el que diga que no, no te dice la verdad. Importa. Lo que pasa es que importa hasta cierto punto. Importa, pero no influye, digamos. No, no, no debe influir, porque tú sabes hacer las cosas que sabes hacer. Precisamente la canción que da título a la película de esta tarde, Digan lo que digan, de Manuel Alejandro, es un tema que tú en alguna entrevista has calificado como una cierta canción protesta. No, Manolo, la primera vez que me sonó esta canción, dice, aquí tienes la primera canción protesta en tu carrera, y de las que están escritas hasta ahora. Sí, señor. Y es verdad. Otra de las canciones que aparecen en la película y que yo creo que es la primera vez que se escuchaba en tu voz, es Mi gran noche. Otra canción que sigue siendo un éxito en tu voz y que para la mayoría de los españoles es tuya. Sí, sí, está un poquito agazapada entre, bueno, tú no estás y digan lo que digan y yo soy aquel, pero son las canciones. Y de pronto aparece Mi gran noche, que esta no es de Manuel Alejandro, es de Salvatore Adabo, se le pidió permiso, el hijo, que encantadísimo, desde entonces somos muy amigos. Hombre, se ha visto hacerla juntos. Sí. Y va a pasar a la historia como quizás la canción más popular, junto con Escándalo, siendo un éxito muy grande, pues de pronto se quedó en un segundo término y de golpe y porrazo. Empezaron los discotequeros y la gente joven a sacarla del armario y bueno, hasta ahí en primer lugar de todas partes. Hay otra canción tuya que a mí inmediatamente, a ver, por contexto, a ver si me explico bien, es ¿Qué sabe nadie? A mí me lleva ¿A quién le importa? Es un decir, es una forma como de un poco dejar las cosas claras. Hasta aquí hemos llegado. Que ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Pues precisamente ¿A quién le importa? Es una de esas canciones que he tenido la suerte de cantar alguna vez contigo. Tenemos otras, ¿vale? Las vemos. Nos han dicho las buenas o las malas lenguas que quieres cantar con alguien especial, que quieres cantar con Rafael. Yo lo que lo estoy diciendo en serio. ¿Es verdad esto? Claro que lo estás diciendo en serio y no le veo la risa por ningún lado. Me parece un señor maravilloso, ha sido mi ídolo desde que tengo cinco años y espero que algún día acceda a cantar conmigo porque entonces ya podré retirarme muy contenta. Me encantaría hacer, como tú sabes, una cosa contigo, se entiende cantando, algún día, no muy lejano. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡Feliz Navidad! A veces tenemos cuatro o cinco. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Sabes la que nos quedó maravillosa? ¡Felicidad! Lo de... Ahora lo veremos ¡Feliz Navidad! Ahí está. Este disco es maravilloso. Ay, lo que lloré este día, por Dios, no podía ni cantar. Lo que lloré. Que me regañaste. Lo que lloré. Ese día lloré tanto, tanto, porque yo estaba en la grada viéndote y me tocaba salir y digo, ¿de dónde saco yo la voz ahora? Qué maravilla. No, dijiste cosas preciosas. Bueno, las que siento, pero yo diría que los duetos con Rafael son un género en sí mismo. ¿Por qué? Porque me encanta. Desde el principio. Me encantan mis compañeros y compañeras. Y me encanta. Y el último disco que hice, 6.0, vuelta a cantar con todos ellos. Yo nunca me he negado a ninguno, ni ninguno se ha negado a participar conmigo. Y es muy bonito. Yo creo que es una cosa que nos acerca a todos y está muy bien. Y además, bueno, seguramente verte cantar con Adamo pues entra dentro de una cierta lógica. Pero lo maravilloso es ver cómo Rafael va cantando con gente de otros estilos, de otros grupos, de otras generaciones. Eso es maravilloso. Porque yo siempre he hecho lo que he querido hacer. Siempre he hecho lo que he querido. Estoy segurísima. Entonces, canción que me gusta, canción que saben que la voy a cantar. Sea de quien sea, yo no tengo complejos. Cuando rodaste la película que vamos a ver esta tarde, Digan lo que digan, año 1968. Eras ya un artista internacional, una estrella. Yo sé que no te gusta estar echando todo el rato la mirada hacia atrás, pero hijo, es necesario porque tenemos un archivo en esta casa. Sí. Y queremos, bueno, hemos hecho un poco de miscelánea, de cositas tuyas. A ver si te gusta. Mi nombre, Rafael Martos. Y soy de mi documento de identidad, soy artista de circo, teatro y variedades. Mi madre me parió artista, eso es todo. O sea, eso te... Vamos, es de cajón. Me llevé. De Europa a los nueve años y a los catorce años de profesional ya. Mira, ¿dónde está eso? Allí voy el catálogo. El una par de... Que no era normal que un artista que encabezaba el espectáculo ese fuera en el metro. Olimpia. 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 Y digan lo que digan los demás. Y digan lo que digan. Si me quitan mis gestos, pues no sé qué voy a decir. Mi voz es una gran voz y de bastante calidad, pero no sé si mis gestos y las ceremonias me gustan. Una forma de agradecer al público. Cuando ellos se me ponen de pie, yo me pongo de rodillas. Se canta sobre todo para ser 50.000 personajes en una noche a través de 50.000 canciones. Ay, por Dios, qué guapos. Yo creo que la mayor suerte que yo he tenido en mi vida ha sido casarme con quien me casó. No mi carrera, sino casarme con quien me casó. Mi amor es grande, mi amor es pasional, profundo, muy para mí, muy de dentro. Mi meta es dejar huella, dejar huella de un estilo, de una forma de hacer, de una forma de interpretar. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Bravo! ¡Bravo, Rafael! ¡Bravo, Rafael! Gritaban. Es que no puedo añadir nada más. A tu manera. A mi manera. ¿Qué escondes ahí de Rafael Martos? Que no sale o que no dejas que salga. No escondo nada. Yo me comporto tal y como soy. No tengo que disimular nada ni esconderme de nada. Pero ¿alguna vez has dicho que te sientes, al menos es lo que tú sientes, que te manejas mejor como Rafael encima de un escenario que como Rafael Martos en las cosas de la vida diaria? En las cosas pequeñas, digamos. Sí. La verdad es que sí. Me manejo mejor en el escenario que en ir de compras o, yo qué sé, o ir al fútbol o lo que sea. Cuando estoy con los míos, con mi clan, con mis hijos, con mi mujer, yo me manejo mejor. Estoy tranquilo y feliz. Pero creo que he conducido bastante bien mi vida y, como diría Piaf, siempre Piaf, nada que lamentar. Nada, río de río. Y además pasan los años, pero has creado no solamente un núcleo familiar, sino un núcleo de trabajo en un momento dado con ellos. Además, me ayudan en todo, en todo. Y eso es muy bueno también para mí. ¿Quién más que ellos puede velar por mí, no? Porque ellos, ahí meto también a mi mujer. Está pendiente de todo, de todo a todas horas. Una de las muchas cosas por las que hay que querer y admirar a Rafael es por esa condición de ser que no se acomoda a nada. Llegas a públicos muy distintos. Me alegré tanto cuando se anunció tu participación en el Festival Sonorama, un festival indie por excelencia. Pero es que tú, tú eres un indie de cabeza porque has hecho siempre lo que te ha dado la gana, siempre, desde el principio. Totalmente. Yo me acuerdo que Manuel, yo le digo así, pero vamos a ver, ¿qué es eso de festival indie? ¿Qué es un indie? Tú, digo yo, sí. Yo siempre he hecho lo que he querido hacer, como he querido hacer, no me he dejado mandar nunca, ni por nada, por nada. Entonces, eso, o sea, soy una persona libre. Has actuado en los mejores escenarios del mundo, has protagonizado musicales, películas de muchísimo éxito, documentales que han sido un exitazo por ir a lo más reciente. Bueno, ¿qué te queda por experimentar? Yo creo que a mí me queda hacerlo todo de nuevo, mejor hecho. ¿Y has conseguido descubrir para qué se canta? Para ser feliz. ¿Has renunciado a cosas que te pesan a estas alturas? No, porque es que no he tenido que renunciar a nada. Encontré la horma de mi zapato. Totalmente. Y que me dio unos hijos maravillosos. No he tenido que renunciar a nada. Bueno, pues entonces déjame que por última vez nos vayamos a 1968, ya que la película, digan lo que digan, que vamos a ver en unos minutos, pues se rodó, estrenó en esos años. Decíamos que está dirigida por Mario Camus, con guión nada menos que Antonio Gala y Miguel Rubio, rodada en Buenos Aires. Y en Bariloche, Serena Bergano. Serena Bergano, con quien ya habías hecho una de las películas de Camus. Al ponerse el sol. Exactamente. Me gusta estar aquí. Contigo. Oye, Rafael, gracias. Por favor. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Es mi casa. Y tú eres mi amiga. Un placer. Mi primera visión de Rafael y la más actual. Me quedo con eso. Muchas gracias, amor. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, fanáticos y fanáticas de cine de barrio, os dejo ya con las aventuras de este hombre, Rafael Gandía, que busca a su hermano. No digo más. La película más popular de Rafael, que sigue y seguirá siendo aquel. Digan lo que digan los demás. Disfrutadla como yo la disfruto.